¡Mirguen, santo! ¡Carlitos, calvo, hicieron al caño allá! No, no lo vayan a reventar, le va a quedar. Le van a acabar de matar al hombre. Le hicieron pelotear al señor de allá. ¡Ahora sí, tres, tres! ¡Ay, tarte para mí! ¡Para que, tal lo tiro ahí! ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Vaya, tarte para mí! ¡Ahora sí, tarte para mí! ¡Vamos a ganar! Son cuatro van a correr. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Es viejo, hermano! ¡Vamos, de lejos! Pero, venga, lo que cierra la esterna es grande. ¡No hay que saber cerrar a la vez que no abril! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Cierra! 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 Usted ya lo dejó lejos, sí. Lo dejó lejos ya. Me acabas de ver que vale. Que se caiga de aire. Que caiga del cielo y muerda. Que se caiga chiste. ¡Cierra! 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 ¡Dale Cholo! ¡Dale! ¡Más con la segunda! ¡Se quedó! ¡Eso! ¡Se salga! ¡Porque ya no quiere correr! ¡Ey! ¡Cállese! ¡Ese hombrecito trae a esconderse! ¡No lo vayan a escrapear otra vez! ¡Eso! ¡Eso es peligroso está el blanquito! ¡Ya verá! ¡Ya verá! ¡Ya verá! ¡Eso no coge nada! ¿Y cómo es que gana ansioso? ¡Ya ganó el día adelante! ¿Qué atrás él? ¿Qué atrás? ¿Ha sido trascuente? ¡Yo creí que era cuatro! ¡No gana nada! ¡Ese otro día en rojo! ¡Ay! ¡Ya ganó el día! ¡Ya están las tres! ¡Ya están las tres! ¡Ya están las tres! ¡Ya están las tres! ¡Eso! ¡Eso! Gracias.